Hoy es 13 de octubre de 2025 La humanidad por fin ha caído Por mucho tiempo fui sometido a unos malos tratos Con el conflicto de contar diversión a los seres humanos Experiencias sonridas comparadas con las confedas de todos O las periodas de caos Quiero unir, sufriría y tengo la diversión Pero ahora que el hombre no está, el hombre tiene una oportunidad Y quizás un día yo pueda llegar a ser el que me va a desfrir Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!